¡Primerita! ¡Primerita, abuelita! ¡Primerita, abuelita! ¡Primerita, abuelita! Todo el mundo ha recorrido en busca de una columna Eso sí quiero llegar y a sol y a la luna Eso sí quiero llegar y a sol y a la luna ¡Primerita! ¡Primerita, abuelita! 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 Bailamos a vos ¡Adentro! ¡Esa bautista! ¡Esa bautista! Todo el mundo ha recorrido en busca de una fórmula Eso sí que no hay llegado, y a sol y a la luna Eso sí que no hay llegado, y a sol y a la luna Dos mañuelitos Ahora sí, heladito para los padrinos de plata, por favor, de parte de la novia Salud, salud Ahí está, la limonadita Apurá, cuñao Dale, chúquitos Salud, 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 a ver Acompañemos, por supuesto A esta hermosa pareja Alza Que se vengan los que faltan Y acompañados con la porra, señores ¡Esa bautista! Zapatito, zapatito ¡Sí! Los aplausos que se escuche Y... ¡Esa bautista! U